En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse mis hermanos. Uno de los aspectos más hermosos del Evangelio es ver cuántas personas fueron sanadas por Jesús. Sanadas en su cuerpo, sanadas en su corazón, sanadas en su alma. Es evidente que las consecuencias del pecado son multitud de heridas y daños. Lo mismo que cuando hay un atentado terrorista, lo mismo que cuando hay una guerra y queda una gran devastación, así también espiritualmente es el pecado con nosotros. Deja heridos nuestros corazones, nuestros recuerdos, y por supuesto, también, también, por supuesto, nuestros cuerpos. En Hechos de los Apóstoles, capítulo décimo, leemos que San Pedro habla a un grupo de personas en una casa. Estos eran paganos que apenas conocían algunas cosas del judaísmo. Y San Pedro resume la vida de Jesucristo diciendo, pasó haciendo el bien. Lo más hermoso, mis hermanos, es darnos cuenta que ese mismo Jesús que pasó, como dice la canción, sigue pasando. Jesús está pasando por aquí, Jesús sigue haciendo el bien, sigue liberando a los oprimidos por el diablo, como dice la carta a los hebreos. Y ese ministerio de sanación de Jesucristo, es de lo más atractivo que tiene el Evangelio. Solo que algunas veces ni uno mismo sabe de lo que está herido. Y ese va a ser nuestro tema de hoy. He querido darle ese título, las heridas que no conocemos. Muy bueno, como siempre, si usted tiene manera de escribir algunas cosas. En alguna libreta, en algún cuaderno, o en su celular que está en silencio. Porque hay heridas que son fáciles de ver. Pero hay otras heridas que están muy escondidas. Y tal vez esas son las más peligrosas. Porque lo mismo que las serpientes, cuando se esconden, también las heridas escondidas, tienen una consecuencia. Y es que van haciendo su obra, van haciendo su daño. Por eso necesitamos sacar a luz esas serpientes. Encender esas luces. Y que se vea, que se vea muy bien. ¿Cuáles son esas heridas que están ocultas? A medida que van saliendo a luz y se las vamos presentando a Cristo, esas mismas heridas van siendo curadas por Él. Hablemos entonces de cuáles son las heridas que son fáciles de reconocer. Las que no cuesta trabajo reconocer. Uno se da cuenta que la mayor parte de los malestares del cuerpo pues son fáciles de reconocer. Pues eso piensa uno. La persona que tiene una ceguera, una parálisis, un dolor, un problema en sus articulaciones, eso es fácil de ver. Y por supuesto que Jesús tiene el poder y la bondad para sanar esa clase de males. Pero aquí nos interesan más los que no se ven. Es el momento de dar algunos ejemplos para ver cuáles son esos males. Piense usted en el caso del miedo. ¿Cómo llega uno a conocer cuáles son sus miedos? La mayor parte de la gente se quedaría un poco perpleja si le decimos el Señor te puede sanar de tus miedos y seguramente la persona nos dice ¿miedo de qué? Yo creo que muchas personas se sienten como Juan sin miedo. No le tengo miedo a nada. Tal vez un poco a la muerte o qué sé yo un ataque terrorista algo así parecido. Pero resulta que muchos de los miedos que tenemos están allá dentro de nosotros y sigo con el ejemplo de la serpiente como la serpiente que se esconde nos van haciendo daño. le voy a dar un ejemplo piense usted el caso de la persona que tiene miedo a la soledad a quedarse solo mi experiencia es que la mayor parte de las malas decisiones que la gente toma en su juventud las toma por miedo a la soledad es decir piense usted en el caso de una persona que ha tenido una buena crianza católica un papá o una mamá que son practicantes de su fe y durante su infancia tal vez esa persona se ha dejado llevar por los papás podríamos decir que sus necesidades afectivas están bien satisfechas en su familia pero por supuesto uno va creciendo y cuando uno llega a la adolescencia a la juventud uno quiere no solamente un papá o una mamá que lo quieran uno quiere tener amigos amigas muchas personas empiezan a tener una inquietud un deseo de tener alguien especial en su vida lo que llamamos un novio una novia cuando la persona llega a ese momento cuando ya sus necesidades afectivas no son solamente las de la familia empieza a enfrentarse con situaciones nuevas por ejemplo se da cuenta que la manera como lo criaron los papás no es la manera de pensar de sus amigos entonces empieza una ruptura mis papás me enseñaron unas cosas pero mis amigos viven otras cosas y ahí surgen una serie de preguntas que algunas personas las logran aclarar bastante bien y otras personas simplemente las sufren pero como en una especie de penumbra ¿a qué me refiero? piensa por ejemplo en la persona que tiene claro por la formación por la educación de su hogar tiene claro que que no es bueno el asunto de la droga eso no es bueno pero luego tiene amigos que no le ven ningún problema a eso parecen gente normal simpática no le hacen daño a nadie simplemente pues usan su poquito de marihuana o lo que sea y se divierten y están bien entonces esta persona empieza a entrar en una especie de conflicto tal vez en un cierto momento trata de mantenerse firme en lo que le han enseñado los papás pero entonces se da cuenta que si se mantiene demasiado firme en la enseñanza de la familia se empieza a quedar solo se empieza a quedar sola porque resulta que los amigos no piensan así lo miran como como tonto como anticuado y es ahí donde empieza a surgir esta palabra la palabra miedo la persona empieza a tener un temor que ni siquiera es consciente acuérdate que estamos hablando de heridas que no conocemos no es un temor consciente es algo que simplemente tiene poder sobre la persona está obrando en su corazón que el miedo a quedarse sin amigos sin amigas a quedarse demasiado aislado y esto que digo de la droga vale para muchas otras cosas seguramente esos amigos o amigas tienen otras costumbres entonces la que había sido la niña mimada en la casa protegida cercana al papito a la mamita y que durante una época de su vida se sentía suficientemente amada con ese abrazo del papá de la mamá pues luego quiere el abrazo de un novio pero resulta que todos los candidatos a novio todos los muchachos que aparecen en este contexto en el que ella vive en su universidad en su mundo juvenil todos esos muchachos tienen unos valores muy distintos a los de ella quizás ni siquiera creen en Dios no les importa la misa no le ven un valor a eso además una gran parte de sus amigas de esta chica una chica que creció católica la mayor parte de sus amigas no le ven ningún problema a irse de vacaciones con el novio con todo lo que eso implica por supuesto entonces ella empieza a sentirse rara y empieza a sentir me voy a quedar sola o sea si yo sigo con esta posición tan conservadora si yo sigo con esta posición como tan fiel a lo que me enseñaron de niña entonces me voy a quedar sola y no quiero quedarme sola tengo miedo de quedarme sola y como tiene miedo de quedarse sola entonces por miedo empieza a ceder en algunas cosas este amigo que les habla este servidor que les habla pues ya tiene unos años yo tengo más de 50 años y tengo más de 25 de sacerdocio y mi experiencia es que la inmensa mayoría de las chicas que empiezan a tener relaciones con un novio y luego con otro y luego se les vuelve normal y luego incluso hay situaciones de abortos y todo esto entraron en toda esa práctica sexual no por por mucha pasión de su cuerpo no es el cuerpo no es el deseo lo que las lanzó a eso fue el miedo miedo a que miedo a que me voy a quedar sin nadie miedo a que si soy demasiado conservadora me voy a quedar sin nadie y yo no me quiero quedar así o sea pues bonito el grupo de oración de mi papá bonito los rosarios de mi abuelita pero ese fue el mundo de ellas ese es el mundo antiguo yo estoy en otro mundo mañana pasado mañana se muere mi papá se acaba mi abuelo mi abuela y entonces ¿cómo quedo yo aquí? pero las personas repito ni siquiera se plantean estas cosas abiertamente si tú hablas con esa muchacha y le dices tú estás obrando con miedo o por miedo muy posiblemente ella te diría miedo a qué yo vivo en un país seguro yo soy muy segura de mí misma yo tengo una alta autoestima ese no es mi problema yo estoy muy bien entonces la persona ni siquiera se da cuenta de lo que tiene pero en el fondo el miedo está gobernando su vida por eso el miedo es un ejemplo de una herida que uno lleva y uno no se da cuenta que la lleva y sin embargo uno está tomando decisiones marcada marcada o marcado por ese miedo ahí aparece ahí aparece ese miedo por supuesto las personas que vieron crecer a esa chica o a ese muchacho se quedan absolutamente perplejos se llevan las manos a la cabeza y dicen pero pero como puede ser esta la niña que yo conocí el sacerdote de la parroquia tal vez dice pero si yo la tuve en catequesis si ella era muy piadosa si ella si ella era feliz donde está la imagen de la virgen si ella era feliz rezándole a la virgen ella como puede ser esto pues ya tiene la explicación la explicación está en algo que no se veía en algo que estaba por dentro de ella y que fue creciendo dentro de ella y se llama miedo cuando una persona recibe un golpe muy fuerte un golpe emocional o un accidente las consecuencias se notan todas a la vez Dios nos libre pero si uno de nosotros tiene un accidente de inmediato se ven las consecuencias heridas fracturas terapias todo se ve en cambio el tipo de problemas de los que estamos hablando en esta predicación mis hermanos el tipo de situaciones de las que estamos hablando aquí precisamente no se notan porque es como si cada día como si en cada conversación con tus amigas te echaran dos goticas de miedo y al otro día otras dos goticas de miedo y al otro día otras dos goticas y después de muchas goticas resulta que tu comportamiento cambia y ni tú mismo te das cuenta ni tú misma sabes explicar por qué pero un día te das cuenta que ya no crees lo que antes creías y ya no te atrae lo que antes te atraía siempre que hago la comparación de las goticas me acuerdo de la muerte de Napoleón este gran líder de los franceses Napoleón Bonaparte Napoleón Bonaparte fue exiliado en la isla de Santa Elena y él vivía allá pues bajo poder de los británicos y hoy está demostrado que Napoleón fue envenenado no querían tenerlo para siempre y como lo envenenaron pues parece que utilizaron arsénico pero el arsénico no se lo dieron todo de una vez resulta que el arsénico el efecto del arsénico se va acumulando en el cuerpo entonces en los alimentos le echaban un poquito de arsénico hoy y otro poquito mañana y otro poquito en dos días tres días y este hombre empieza a enfermarse y empieza a enfermarse y que pesar que está pero que enfermo que está no logramos entender que sucede no logramos entender es que se murió se ha podido descubrir que fue envenenado porque uno de los lugares donde se acumula el arsénico es en el cabello de manera que si una persona ha muerto envenenada por arsénico sea una dosis grande o sea una dosis acumulada el arsénico se encuentra en el cabello entonces examinando cabello de este hombre se sabe que fue envenenado entonces ese es el tipo de cosas que suceden con estas heridas de las que estamos hablando hoy son cosas que se van acumulando y que de repente matan matan la fe ya hay personas incluso de temprana edad hay personas que dicen pues yo la verdad no creo en Dios hay un obispo muy conocido en Estados Unidos Robert Barron que predica mucho sobre estos temas y especialmente a los jóvenes y dice que en Estados Unidos la edad en la que está empezando el ateísmo en Estados Unidos es 11 12 años de edad más o menos la misma proporción encontramos en Inglaterra más o menos la misma proporción en prácticamente todo occidente en Francia es lo mismo muy seguramente Australia debe estar por ahí cerca también entonces uno se da cuenta que esas heridas que son heridas en la fe que son heridas en la confianza que son heridas en la moral esa clase de heridas pues se van acumulando y no son fáciles de detectar cuando uno ve que este problema existe entonces uno se hace varias preguntas por ejemplo uno se pregunta que otra clase de enfermedades que otra clase de daños pueden ser también ocultos o uno también puede preguntarse porque uno no se da cuenta de esas cosas o uno también puede preguntarse hay algo que se pueda hacer para sacar a luz esas situaciones para darse cuenta que eso está pasando esa es la clase de preguntas que con la ayuda de Dios vamos a responder en el resto de esta predicación por ahora empecemos por esta otra pregunta ¿qué otra clase de daños suelen suceder así de una manera como escondida como oculta? y bueno yo tengo aquí una pequeña lista hoy vamos a funcionar con el número 4 entonces vamos a mencionar 4 heridas heridas de esas que están adentro como esas úlceras que están adentro a mi me impacta el tema de las úlceras una úlcera pues es básicamente una herida ¿no? y uno uno no sabe la cantidad de heridas que uno lleva adentro por ejemplo hay muchas personas que tienen problemas de pérdidas de sangre en sus entrañas en sus intestinos pero resulta que pues como es tan largo el tracto intestinal la sangre que la persona está perdiendo no se nota tan fácilmente porque a lo largo de todo ese camino por supuesto pues ya esa sangre se ha descompuesto y ya no se reconoce como sangre pero la persona tiene la herida adentro y si le preguntas a un buen médico te dice que esas pérdidas de sangre pueden ser sumamente peligrosas muy peligrosas si están ahí adentro entonces ¿cuáles son otras heridas que las personas también llevan adentro y que difícilmente se dan cuenta? hablemos por ejemplo de los resentimientos vamos a dar cuatro en total no miedo es una resentimiento es otra la tercera nos puede causar un poco de gracia es la pereza la pereza que es como aquí no hablamos de cualquier pereza hablamos de una desmotivación como como de una incapacidad de moverse como como de una sensación de que no vale la pena esforzarse es una desmotivación profunda yo creo que algunos de nosotros lo hemos encontrado quizás algunos de ustedes lo pueden estar viviendo ahora mismo es una sensación como de o sea no es que uno esté enfermo pero le cuesta trabajo hacer las cosas como que no le ve el sentido tiene las fuerzas físicas tal vez incluso las fuerzas psicológicas pero es como si no le viera propósito entonces miedo resentimiento esta especie de desmotivación profunda que por ahora la vamos a llamar pereza y hay otra cosa que uno tampoco se da cuenta cuánto se le ha metido en el corazón y que se llama egoísmo y que también es una forma profunda de herida según veremos en unos minutos entonces ya del miedo hemos dado varios ejemplos pasemos al otro al otro caso el del resentimiento muchas personas no se dan cuenta del resentimiento que llevan adentro una palabra favorita en esta época es la palabra normal alguien decía que era la palabra favorita de los millennials la palabra normal y como estás no bien bien normal y tu día normal tus amigos pues gente común o sea normal todo es normal y entonces dentro de toda esa normalidad de nuevo las personas se extrañarían si se hablara de resentimiento porque una persona puede reconocer odio o sea claramente esto que pasó esta mañana creo que fue esta mañana o hace muy poco que desactivaron un ataque terrorista en Melbourne allá en el en el mercadito en Melbourne es una cosa espantosa o sea uno dice pero como puede haber tanto odio especialmente el terrorismo yo creo que a todos nos golpea mucho y uno dice es el colmo es absurdo eso no debería pasar y estamos todos de acuerdo o sea el odio es fácil de ubicar uno ve que una persona está poniendo una bomba uno ve que una persona sale con un cuchillo a matar al que sea uno ve que una persona se monta en una camioneta y se sube a la vereda o andeno como lo llames y empieza a atropellar gente y tu dices hay odio odio eso es fácil de reconocer el resentimiento es mucho más difícil de reconocer casi siempre para reconocer el resentimiento hay que pedirle a la persona que haga algo me explico lo que yo me he encontrado en algunos retiros espirituales con jóvenes a quien le quisieras dar un buen abrazo y la persona dice por ejemplo a mi mamá o tal vez a un amigo quisieras darle un buen abrazo a tu papá no ahí hay una señal ahí se enciende una alarma muchas personas tienen dolores que están bastante sepultados están sepultados bajo capas y capas debajo de muchos estratos y racionalizaciones están escondidos muchos dolores especialmente dolores familiares dolores por lo que me hicieron dolores por las ausencias es verdad que un porcentaje no pequeño de personas tienen dolores por cosas que les hicieron abusos físicos abusos verbales pero muchas más personas por lo menos esa es mi experiencia no tomen esto como un dato científico es simplemente la experiencia de un servidor de ustedes pero muchas más personas tienen resentimiento no tanto por lo que les hicieron sino por las ausencias es impresionante en algunos retiros con jóvenes es impresionante cuando llegan esos momentos de oración intensa de oración profunda y a veces la gente empieza a llorar pero a llorar con un sentimiento impresionante y cuando uno se acerca siempre con respeto a esos llantos muchas veces lo que encuentras es que la persona tiene un dolor pero es un dolor viejo un dolor muy viejo un dolor que trae de muchos años atrás me acuerdo el caso de un muchacho que en una convivencia lloraba y entonces me acerco realmente estaba muy mal este hombre me acerco y le pregunto pues veo que te sientes mal si puedo ayudar en algo claro él no quería hablar en ese momento pero finalmente abrió un poco su corazón y me dice es que me duele mi papá dice ese por ejemplo tenía mucho problema con el papá y entonces bueno ahí seguimos hablando un momento y él me contó lo que él le quisiera decir a su papá y lo que él le quería decir a su papá era básicamente ¿dónde estabas tú cuando? es decir él sentía que en momentos realmente cruciales de su vida el papá había tenido cosas siempre más importantes que hacer entonces llegó el momento de la final del campeonato de rugby en el colegio y este era parte del equipo y él quería sentir a su papá en la tribuna pero el papá tenía algo más importante que hacer y siempre tenía algo más que hacer una vez tuvo un accidente en un campamento de verano y tuvieron que enllezarlo por supuesto se sentía inseguro él era prácticamente un niño estaba asustado llegó al hospital era un lugar distante pero él quería sentir cercano a su papá el papá nunca llegó llegó al otro día o a los dos días porque tenía otras cosas que hacer es una anécdota yo sé que es el caso de una persona específica tal vez no es tu caso pero con este ejemplo lo que estoy tratando de decir es que hay personas que tienen esa clase de dolores pero ese mismo muchacho si tú lo ves por la calle y hablas con él es un chico lo más querido del mundo es muy amable es tranquilo o sea tú lo ves y a él no se le nota que tenga así un dolor espantoso no pero lo lleva adentro es decir la herida está por dentro y ese tipo de herida como lo llamamos esos dolores subterráneos como los llamamos pues una manera de llamarlo es una especie de resentimiento a veces los resentimientos son con personas específicas por ejemplo un novio una novia que se tuvo papá la mamá los hermanos alguien que te hizo bullying en el colegio son resentimientos específicos pero hay otras personas que tienen dolores mucho más generales porque porque sienten que la vida así como se oye la vida la vida ha sido injusta con ellos hay personas que realmente sienten que la vida ha sido injusta y van acumulando una especie de resentimiento social para mí un caso impresionante fue lo que sucedió hace unas semanas en un atentado terrorista precisamente en Toronto en Canadá resulta que ustedes seguramente lo vieron en las noticias este señor toma una camioneta se sube a una andena atropella un poco de gente y bueno uno espera una explicación o sea porque alguien hace eso pues este hombre tiene resentimiento con la vida con la sociedad y como empezó su resentimiento con la sociedad él tiene una acumulación de frustraciones especialmente afectivas es decir él siente que él tiene todo para todo lo que se necesitaría para tener buenas amigas y quisiera tener una pareja pero nunca ha podido tener una buena pareja y tú dirás bueno pero eso que tiene que ver con que salga por ahí matando gente pues resulta que su dolor su frustración como hombre él pertenece a una especie de sociedad medio secreta de hombres que tienen resentimiento contra las mujeres porque dicen que las mujeres se vuelven inalcanzables son gente así un poco rara entonces dicen que las mujeres se vuelven como inalcanzables y no los aceptan y no los quieren y el tipo este tiene un resentimiento tan grande contra la mujer y un resentimiento tan grande contra la sociedad que él sintió que tenía que enseñarle a la sociedad enseñarle al mundo que él estaba mal por supuesto ese es un caso extremo no habrá muchas personas que lleguen a esos extremos pero sirve para ilustrar el punto que estamos diciendo hay personas que están acumulando muchas cosas entonces uno tiene esa clase de dolores a veces y uno mismo no se da cuenta o mejor dicho uno solo se da cuenta cuando le piden algo como a ver hace cuanto no llamas a tu papá hace cuanto no llamas a tu mamá pues hace mucho tiempo y no quieres hacerlo no la verdad no si escarbamos un poco en la persona que tiene esa clase de respuestas tal vez vamos a encontrar algo como resentimiento de este que estamos hablando entonces esa es una herida que las personas tienen adentro hay un problema muy grave con el tema del resentimiento y es que lo mismo que el miedo es una cosa que gobierna que te gobierna y tú no te das cuenta acuérdate lo que dijimos de esa muchacha que ya se ha acostado con cuatro o cinco novios ella misma siente se siente un poco sucia se siente un poco usada se siente mal pero lo sigue haciendo y lo sigue haciendo ¿por qué? pues en el fondo porque el miedo la gobierna porque ella siente que en este país las cosas son así que aquí las cosas hay que hacerlas así que no hay otra manera de hacerlas o sea el miedo la está gobernando lo mismo pasa con el resentimiento pero hay un problema muy grave y es que cuando tú no sabes lo que te está gobernando tú llevas ese cargamento ese cargamento de amargura ese cargamento sucio lo llevas a todas partes y si te casas lo llevas a tu nuevo hogar entonces tenemos unos problemas muy serios problemas que uno se da cuenta cuando está en esta labor de la predicación y del servicio como sacerdote ¿a qué me refiero? imagínate el caso de una persona que tiene una especie de resentimiento así con su papá esa persona tiene serias dificultades para asumir su propia masculinidad en el sentido de que fácilmente va a caer en el egoísmo o en la agresividad o en yo no sé qué otro tipo de patologías entonces ¿qué pasa? que este hombre que lleva por dentro ese cargamento ese cargamento de amargura se casa pero el matrimonio no le va a solucionar las cosas precisamente una de las misiones que yo creo que tengo en esta vida es decirle a la gente que el matrimonio no es una terapia el matrimonio no es para arreglar cosas por eso y este es un paréntesis paréntesis por eso me causa un poco de gracia cuando la gente habla que los sacerdotes se casen o sea como si una mujer fuera una terapia a ver una mujer es un ser humano que tiene sus propios proyectos que tiene sus propias necesidades que tiene sus propias carencias que tiene su propia historia y lo que yo he visto es que cuando la gente se casa esperando que el matrimonio sea una terapia ni él se vuelve terapista para ella ni ella se vuelve terapista para él y los únicos que ganan en esos matrimonios son los abogados especialistas en divorcios eso no sirve entonces que pasa que un hombre de estos que tiene su resentimiento que tiene su cargamento de dolor se casa y llega al matrimonio y llega con un camión de mudanzas pero en el camión de mudanzas ¿qué hay? eso resentimientos y luego a ver cómo se va a relacionar con los hijos y luego cómo se va a relacionar con la esposa y luego cómo se va a relacionar con los vecinos uno se da cuenta que la mejor idea lo mejor que uno podría hacer es sacar a luz estas cosas que esto saliera a luz y que fuera sanado por eso es tan difícil realmente que se celebren bien los matrimonios porque muchas personas tienen estos cargamentos y no los conocen y como no los conocen realmente toman decisiones que tal vez no había que tomar por lo menos en ese momento yo no digo que la gente no se case yo digo si te vas a casar Dios te bendiga pero ten presente que el matrimonio no es una terapia incluso yo no sé cómo sea la situación aquí pero en mi país yo se lo he oído a varias mujeres que la familia trata de abrirle los ojos y les dicen oye pero ten en cuenta es un hombre vicioso es un hombre alcohólico es un mujeriego nadie sabe exactamente cuántas novias ha tenido no yo lo cambio yo lo cambio o sea que ella se declara terapista ella cree que tiene el poder para cambiarlo es una tontería pensar eso es una tontería el matrimonio es algo muy bello de hecho tuvimos un encuentro un retiro precioso el fin de semana hablando todo el tiempo de familia y hemos dicho cosas que creo que son muy interesantes y muy bellas sobre la familia yo soy absolutamente en favor de la familia por supuesto que si y además admiro la vocación de los que se casan eso de decir uno voy a tener suegra eso evidentemente requiere una dosis de valor entonces la gente la gente por supuesto que está llamada muchas personas están llamadas al matrimonio solo te pido una cosa ten conciencia de que tu llevas tu cargamento y ten conciencia de que tu pareja lleva su cargamento y la gente no toma en cuenta esto y después van saliendo porque todo sale todo absolutamente todo sale una de las características del matrimonio es esa que todo va saliendo tarde o temprano todas las fachadas todas las máscaras todas las apariencias y no solo lo que la persona quiso ponerse como máscara o como fachada sino incluso lo que la persona usaba sin saber porque ya te he dicho hay muchas cosas que uno oculta y no es ni siquiera por mala intención entonces yo veo un peligro por ejemplo cuando una chica tiene su novio y dice que se va a casar y bueno está muy bien se van a casar pero si no están en Dios yo le pongo muchos pero muchos question marks plenty of question marks a esos matrimonios ¿por qué? porque yo digo mira no hay nada que le ayude a uno más a desenterrar este tipo de guardados este tipo de resentimientos que encontrarse y enfrentarse con el Señor es decir te lo voy a plantear como un negocio el mejor negocio que tú puedes hacer es tener un novio que realmente realmente le cree a Dios y busca la verdad de Dios en su vida porque una persona de esas tiene muchas más probabilidades de sacar ante Dios que es el que si puede hacer las cosas sacar ante Dios todos esos cargamentos todo eso que tiene una persona que no haya hecho ese ejercicio es una persona que tarde o temprano va a sacar también su dolor pero cuando lo saque delante de ti tal vez va a ser un poco tarde y entonces tú vas a decir oh ¿qué hice? bueno pero menos mal estoy en un país que tiene divorcio ¿y tú crees que esa es una respuesta? la mayor parte de la gente que se divorcia se divorcia para casarse y que muchas veces es lo que dice la canción aquella tropecé otra vez y con la misma piedra entonces este es un tema que yo creo que es bien importante llevamos dos mira el miedo y el resentimiento hablemos del tema de esa desmotivación profunda ese no verle propósito a las cosas no encontrarle sabor a la vida realmente es una epidemia ustedes se han dado cuenta en las noticias de las últimas dos semanas ha habido unos tres suicidios de alto perfil eso tiene que hacernos pensar hoy leí un artículo que me pareció muy bueno una cosa muy cortica pero muy bien escrita que decía la mayor parte de la gente se esfuerza por tener fama poder viajes placer dinero y resulta que los que se están suicidando cuando tienen viajes placer fama dinero soul es decir todo el mundo es decir millones de personas millones y millones de personas hombres y mujeres van corriendo a buscar eso placer viajes comidas y resulta que los que tienen comidas viajes placer se están suicidando entonces ¿a qué estamos jugando? ¿qué es lo que está fallando en esos casos? ¿qué es lo que falla en eso? personas que son prácticamente idolatradas por las multitudes ustedes saben recientemente este presentador de televisión que era tan querido por tanta gente luego uno de los mejores DJ del mundo aquel sueco uno de los mejores DJ del mundo es decir ese hombre era tratado por las multitudes de muchachos y muchachas gente así de la edad esta querida estos queridos amigos que tenemos por acá o sea tú miras los conciertos donde salía ese señor y cuando él aparecía era más o menos como para nosotros los católicos es ver al papa ver al sumo sacerdote veían oh 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 apareció es él es él es él un entusiasmo una cosa porque había aparecido el DJ es una leyenda viviente una leyenda y la leyenda viviente se suicidó a los 28 años y acaba de suicidarse un actor famoso a los 20 años y luego tenemos el presentador este que tenía 60 y pico uno de los hombres más viajados mejor viajados uno de los hombres de una vida de privilegio es decir si tú le preguntas a una cantidad de personas hombres mujeres les preguntas ¿cuál sería para usted un trabajo soñado? ah pues un trabajo soñado es viajar mucho y que me paguen por eso comer bueno y que me paguen por eso ser famoso y que me paguen por eso y este señor tenía exactamente eso y ustedes saben lo que acaba de suceder el hombre se acaba de suicidar entonces ¿qué nos hace pensar? ¿qué debemos concluir de eso? además que es una historia que lleva tiempo en este momento no hay una causa de muerte atención a esta estadística no hay una causa de muerte que esté creciendo a mayor velocidad no es la que tiene el mayor número de muertos es la que está creciendo a mayor velocidad no hay una causa de muerte que esté creciendo a mayor velocidad que los suicidios en Estados Unidos de América esa es la causa de muerte que está creciendo más rápidamente le insisto no es la que tiene más muertos es la que está creciendo más rápido bueno, detrás de esos suicidios que hay pues detrás de esos suicidios hay personas que a pesar de tener todo lo que se supone que el mundo encuentra apetecible en el fondo no pueden con el vacío no pueden con un vacío brutal que tienen las mismas cosas que la mayor parte de la gente considera apetecibles, deseables, fantásticas parece que cuando las tienen son como frutas sin cuerpo no le encuentran ni jugo ni sabor a eso bueno, algunas personas en otra escala ya están viviendo lo mismo son esas crisis profundas de motivación yo soy profesor universitario en la facultad de teología de la Universidad Santo Tomás en Bogotá, Colombia y tengo como es natural tengo relación con muchos otros profesores tanto de esa universidad como de otras y que es lo que desde hace muchos años vengo escuchando en esos profesores cuando a veces les pregunto a mi me encanta hacer preguntas me gusta mucho aprender y sobre todo aprender por aquellas de aquellas personas que están en el campo de batalla que están en la realidad entonces le pregunto por ejemplo a uno de estos profesores para ti cual es la mayor el mayor desafío la mayor dificultad y me dice la mayor dificultad es que parece que la gente no quisiera aprender es decir la gente está y va a la clase y presenta el examen y pasa al otro semestre o al otro año y está en la clase y hace el ensayo y presenta el examen pero en el fondo hay una crisis muy grande de motivación y parece que el origen de esa crisis es que muchas personas no se han preguntado a fondo por qué hacen lo que hacen es decir da la impresión de que simplemente lo hacen porque porque es lo que tengo que hacer ahora es decir si no hago esto pues qué estaría haciendo pues no sé es decir hay un vacío que no solamente es el vacío de la respuesta a ver si logro explicarme que Dios me ayude no es el vacío de la respuesta es el vacío de la pregunta es que no se han preguntado a fondo qué es lo que hace valiosa sus vidas y las respuestas que tienen son unos clichés que no tienen jugo ni sabor ni perfume ni sustancia no se han preguntado a fondo el por qué de eso y por qué haces esto pues no normal o sea normal normal qué significa exactamente o sea hay algo dentro de ti que realmente le haga ver un propósito a eso algunas personas tienen algunos propósitos lo vamos a ver en la siguiente parte tienen algunos propósitos que son muy cortos por ejemplo necesito un buen trabajo para qué pues porque necesito dinero para qué pues porque quiero tener una casa bien quieres tener una casa y tienes tu casa y qué no pues disfruto la casa y ya está la casa pero luego resulta que cuando tienen la casa necesitan una nueva compra necesitan algo más que le dé un propósito que le dé un sentido entonces son como vidas que intentan llenarse continuamente con otro con otra motivación no es que todo el mundo sufra de eso tampoco exageremos hay personas hay personas que van encontrando otras cosas que sirven mucho por ejemplo hay personas que hacen unos voluntariados excelentes hay personas que están ayudando y entre ellos muchísimos jóvenes que están ayudando en causas realmente muy nobles y que valen la pena pero yo me refiero aquí al caso de las personas que llevan por dentro una herida que en el fondo es un vacío y ese vacío es no sé por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo realmente no lo sé esa es una herida muy fuerte la herida de la pregunta que no has querido hacerte y la última herida que quiero mencionar es la herida del egoísmo aparentemente el egoísta es un ganador aparentemente aparentemente es un ganador porque precisamente en la medida en que se pone en el centro de su propio mundo y trata de ganar para sí pues se supone que debería estar bien y estar feliz pero la realidad es que el egoísmo entraña una profunda soledad una terrible soledad lo que a mí más me preocupa de las parejas especialmente las parejas jóvenes actualmente es eso que hay un tremendo egoísmo un egoísmo que se notó desde hace mucho tiempo sobre todo en nosotros los varones los hombres pero la respuesta que le ha dado el mundo a las mujeres no es no es la mejor respuesta porque la respuesta es vuélvete tú también egoísta entonces muchas veces la vida en pareja se convierte como en dos egoísmos que subsisten y en el fondo es una soledad terrible es una soledad agobiante para muchas personas pero sienten que no deberían sentirse así y sin embargo lo padecen se sienten muy solos porque en el fondo sienten que son los únicos que están luchando dentro de un proyecto en el que solo ellos creen esto es muy duro en una sociedad que cada vez se vuelve más individualista esto es muy duro porque muchas personas sienten yo tengo que hacer lo que yo pueda por mí y nadie más lo va a hacer por mí pero en el fondo yo soy el único que cree en lo que yo estoy haciendo o sea eso se parece mucho como a cruzar el océano nadando es decir mientras esté nadando estoy avanzando pero si dejo de nadar me hundo y eso en el fondo es como una condena y es un dolor muy grande que tienen muchas personas en el fondo se sienten profundamente solas resumiendo cuatro heridas muy profundas son la herida del miedo sobre todo miedo a quedarse solo la herida del resentimiento esas injusticias a las que uno les ha echado tierra pero que ahí siguen debajo la herida propia del absurdo de la desmotivación y luego la herida del egoísmo que en el fondo es en el fondo estoy solo ¿por qué nosotros llegamos a tener esas heridas escondidas? hay cuatro factores que mantienen sepultados esas heridas y esos cuatro factores son muy fáciles de nombrar vivimos deprisa tenemos que recorrer distancias y varios trabajos y completar una especialización y lograr un curso y encontrarse para una entrevista y vivimos corriendo muchas personas por lo menos viven esta situación vivimos saturados de ruido a veces somos adictos al ruido hay personas que no pueden vivir si no están oyendo algo necesitan unos audífonos aquí sin esos audífonos pierden el equilibrio necesitan audífonos para recuperar su equilibrio y para seguir subsistiendo entonces vivimos vivimos como oyendo cosas uno se da cuenta que detrás de eso le tenemos bastante miedo al silencio que va a ser precisamente uno de los remedios entonces mira por qué nuestras heridas permanecen ocultas permanecen ocultas porque vivimos deprisa permanecen ocultas porque tenemos mucho ruido permanecen ocultas porque nosotros continuamente vamos suplantando unas codicias con otras ahora voy a lograr esto ahora voy a lograr esto ahora voy a tener este ascenso ahora ya no me están pagando tanto por hora ahora ya me pagan más por hora ahora mis siguientes vacaciones van a ser en Roma mis siguientes vacaciones van a ser en Egipto la siguiente vacación va a ser en la Estación Espacial Internacional cada vez tengo mejores vacaciones cada vez tengo mejor carro entonces uno en esa carrera uno se distrae uno se distrae como la persona que en realidad no piensa hacia donde está yendo sino solamente ahí viene ese poste ahí viene esa esquina allá viene esa ciudad allá viene y tengo que seguir y tengo que seguir y así está uno distraído si usted se da cuenta estas tres cosas que he mencionado la prisa el ruido y las distintas codicias ese estar logrando metas volantes en el fondo nos mantiene como perpetuamente distraídos muchas personas cuando tienen un tiempo libre y este es un problema muy triste porque sé que sucede mucho aquí y sucede mucho en un país al que yo quiero mucho donde estuve viviendo en Irlanda a mí me impactaba mucho en Irlanda ver hordas hordas de muchachos y de muchachas de jóvenes profesionales yendo a los bares con un solo propósito a los pubs ¿no? con un solo propósito emborracharme y olvidarme de todo es decir la gente no afronta estas heridas no quiere saber donde están sino lo que quiere es distraerse quieren vivir perpetuamente distraídos no quieren enterarse de lo que está pasando entonces ahí están esos tres la prisa el ruido y las distintas codicias o metas volantes pero hay un cuarto factor que también hace que nosotros no veamos nuestras heridas y se llama la corriente del mundo las modas si tú fueras la única persona que ha abortado en tu grupo de amigas eso sería muy difícil pero cuando todas se han separado cuando todas han abortado cuando todos fuman cuando todos se emborrachan cuando vas con la corriente en el fondo te sientes un poco un poco menos mal y te sientes menos mal porque vas con la corriente y resulta que ir con la corriente es algo así como ir arropado por otras personas si al fin y al cabo todos se separan si al fin y al cabo todos abortan si al fin y al cabo todos se drogan no debe ser tan malo todos hemos pasado por ahí entonces estas son las maneras usuales estas cuatro son las maneras usuales con las que nosotros nos tapamos nuestros ojos para no ver las realidades que mencioné antes es decir el miedo el resentimiento esa situación de pereza o de desmotivación o ese egoísmo para no ver que somos unos egoístas para no ver que en realidad no tenemos una respuesta a la pregunta por qué hago lo que hago para no ver para no vernos a nosotros mismos nos sometemos a un régimen de activismo carrera ruido qué más dijimos cómo era prisa ruido qué más era las codicias las varias codicias las metas volantes ahora voy a comprar esto tengo que comprar ahorrar para el siguiente celular pero pero el celular que tienes te sirve cállese necesito el siguiente celular necesito el siguiente modelo necesito el siguiente pero para qué así estamos distraídos y luego las modas bueno es el momento de hablar un poco sobre las soluciones hemos hecho un diagnóstico un poco largo creo que vale la pena que hablemos un poco sobre soluciones sobre diagnósticos y soluciones primero indudablemente un ingrediente es el silencio si el ruido nos mantiene distraídos y atontados necesitamos silencio no un silencio depresivo vacío como el que se cae en un abismo no no estamos llamando a eso estamos llamando a un silencio que que sea una escucha y de aquí en adelante yo voy a hablar como creyente y mis palabras se dirigen en primer lugar a los que creemos en Dios yo te digo de corazón llama al Señor llámalo para que descienda contigo o sea tú tienes sótanos hay sótanos en tu vida donde están estas cosas donde están estas alimañas donde están estas serpientes y todas estas cosas hay que bajar a esos sótanos húmedos y sucios pero realmente mi sugerencia es baja acompañado llama al Señor el mejor contexto es un buen retiro espiritual un buen retiro espiritual un buen retiro de conversión es lo que intentan hacer muchos los seminarios de vida en el espíritu y la renovación carismática intentan ser eso como un despertador los cursillos de cristiandad los retiros de los cursillos de cristiandad quieren eso también de verdad que yo te invito haz un buen retiro espiritual un poco de silencio que valga la pena o sea no sigas acelerando simplemente vale la pena que te preguntes como va la ruta vale la pena pararse un poco entonces un buen retiro espiritual ayuda muchísimo y dentro de ese retiro silencio un poco de silencio para que puedan salir esas cosas yo realmente los mejores frutos siempre los he visto en los retiros y es muy bonito cuando cuando uno puede quitarse como esa coraza que uno se ha puesto uno se pone una coraza de indiferencia y uno se pone una coraza de persona dura resistente yo aguanto aguanto todo cual es el problema aguanto todo yo resisto pero la verdad es que por dentro muchas veces está eso que algunos psicólogos llaman el niño interior está un niño y está un niño llorando está una niña llorando tal vez dentro de ti hay una niña llorando que en el fondo lo que necesita es un buen abrazo pero no un abrazo para que me manoseen ni para que me usen sino un buen abrazo que como alguien decía poéticamente necesito que me den un abrazo tan fuerte que pueda unir los pedazos de mi vida que está rota a veces necesitamos un abrazo así entonces se necesita eso se necesita un buen silencio un buen rato de silencio para mi los mejores ratos de silencio siempre son cerca del señor siempre no le huyas más a jesucristo busca busca en el silencio eres niño bien aleluya eres joven eres una jovencita hermosa tienes la vida por delante bendito sea Dios pues si te puedo decir una cosa tú necesitas al señor quizás más que nadie porque esta es la edad estás en la edad en la que es más fácil que lleguen todo tipo de voces que te van a confundir tal vez este es el momento donde más necesitas afinar esos oídos para recibir la voz del señor entonces silencio el silencio es un gran remedio segundo es muy importante que nosotros salgamos de nuestros ambientes igual tiene que ver con esto del retiro porque si tú te mantienes nada más en tu grupo de amigos fácilmente puede suceder lo que te dije cuando uno está acompañado es más o menos como cuando todo el mundo está borracho nadie ve que el otro esté borracho porque todos estamos borrachos entonces hay que salir un poco de su ambiente sal de ese ambiente o sea piensa hazte un propósito o sea te lo propongo así descaradamente hazte un propósito di porque yo no hago este año algo diferente algo bien hermoso bien distinto algo que me ayude a recuperar mis raíces ya no porque me lo dice mi papá porque me lo dice mi mamá porque no porque no tomo yo a eso voy a hacerlo entonces hay que salir uno de la burbuja uno se mete en una burbuja donde todos hablan de lo mismo donde todos compran las mismas cosas donde todos van a las mismas vacaciones donde todos quizás incluso se están cometiendo los mismos pecados hay que salir de la burbuja tercero una de las cosas que más ayuda especialmente para reconocer los resentimientos y los egoísmos es el tema del servicio eso hace muchísimo bien pero muchísimo bien muchos jóvenes muchos jóvenes católicos han tenido una gran experiencia en eso yo sé que hace unos años se celebró aquí en Australia la jornada mundial de la juventud y sé que muchos jóvenes tomaron una actitud hermosa hermosa alegre generosa de servicio salieron de sus ambientes acostumbrados y estaban al servicio pues de millones de personas bueno miles y miles de personas que vinieron a este país mira servir especialmente servir a los más necesitados es algo que cambia yo tengo la experiencia de un sobrino mi hermano se mudó con su familia de Estados Unidos a uno de los lugares que suele tener un alto estándar de vida California mi hermano gracias a Dios con un buen trabajo es decir dificultades económicas no había pero es tan bello que sus hijos han tenido una actitud de servicio y especialmente uno de ellos teniendo todas esas comodidades que podía tener él sacaba él sacaba tiempo para ayudar en campos de refugiados en campos de inmigrantes muchos de ellos venidos de México muchos de ellos también de otros países y es impresionante o sea yo quiero mucho a mi sobrino y me parece una historia muy bella porque él gastó una parte de su juventud o sea él hizo cuentas él dijo el año tiene 52 semanas que pasa si yo gasto dos semanas por ejemplo ayudando a estas personas que no tienen a nadie más además él era por supuesto perfectamente bilingüe él tenía su español y su inglés y muchos de estos inmigrantes algunos de ellos ilegales algunos de ellos enfermos no tienen no tienen la lengua entonces él les ayudaba para esas cosas ¿sabe qué es lo más hermoso? Dios lo conquistó tanto a través del servicio que hoy mi sobrino es un sacerdote se hizo sacerdote porque le quedó gustando el servicio porque el servicio puede cambiar tu vida acuérdate lo que dijimos la gente se mete en que voy a esta empresa y voy a ganar otro sueldo y voy a subir y voy a trepar más y después se sienten vacíos nunca se sentirá vacío el que está sirviendo a los que más necesitan nunca se sentirá vacío y además el encontrarte con esas personas te ayuda a redimensionar tus propias historias te ayuda a redimensionar lo que tú consideras tu dolor o tu descontento entonces cosas que nos ayudan el silencio y la oración cosas que nos ayudan salir uno de su burbuja ver otras cosas cosas que nos ayudan servir especialmente a los más necesitados piénsalo piénsalo bien o sea unas dos semanas al año el año tiene 52 dale dos dos semanas dos semanas bien gastadas pero que sean realmente de servicio a personas que lo están pasando muy mal mucho mejor muchísimo mejor si es una obra de la iglesia mucho mejor porque ahí vas a encontrar una luz más completa y luego otra cosa que nos ayuda muchísimo para ver estas heridas nuestras y para superarlas es conocer el testimonio de otras personas conocer el testimonio de los santos déjate cuestionar déjate cuestionar por un santo déjate cuestionar por una santa o sea esas personas no eran tontas no esas personas no eran tontas o sea tú mira una santa tú mira un santo y date cuenta esta gente esta gente tenía tenía su inteligencia tenía su capacidad yo tengo pues mis santos que yo admiro tú tendrás los tuyos entonces yo pienso por ejemplo en un santo tomás de aquino que tenía que tener un IQ tenía que tener un coeficiente intelectual de genio una memoria impresionante una capacidad de análisis y de crítica bárbara dedicado completamente a Dios eso cuestiona déjate cuestionar casi siempre lo que uno oye de la iglesia son solamente las malas noticias y tristemente pues si hay cosas malas que han pasado en la iglesia pero que tal que tu para conocer a una persona te dedicara solo a oír las cosas malas que ha hecho hay demasiadas cosas muy buenas en la iglesia muy pero muy buenas que la iglesia está haciendo ahora y sobre todo santos y santas entonces en la medida en que uno se acerca a esas personas una vida como esas es muy buena ver esas vidas te hace mucho bien yo no he visto esa película entre otras cosas por mis ocupaciones pero me dicen que una de las mejores producciones recientes es una película sobre San Pablo me imagino que ya pasó por aquí que bueno que tu pudieras verla o sea cuando te canses de ver todas esas películas de acción y de carros que persiguen o de romances o de chistes bobos cuando te canses de eso porque no le das una oportunidad a ver una historia de amor distinta a ver que pasa si miras una vida como la de Santa Teresa del niño Jesús a ver que pasa con eso una chica que a los 15 16 años está apasionadamente enamorada de Dios a ver que pasa con eso porque no la vas a ver que es el miedo que tienes de ver esa película mírala deja de cuestionar por esa mujer o sea te llaman la atención las actrices las cantantes las científicas está bien cada mujer tiene su propio estilo y los hombres pero no te parece muy interesante ver también oye que hay detrás de una persona como esta esas personas precisamente porque son como tan distintas de lo que uno ha conocido le ayudan a uno a preguntarse y le ayudan a uno a decir oiga yo realmente en que estoy bueno ese es el mensaje que quería compartirles hoy heridas que no conocemos cosas que están ahí por dentro cosas que si te descuidas te pueden gobernar la vida si te descuidas el miedo esos miedos subterráneos te gobiernan la vida y ni te diste cuenta y no te la gobiernan para bien hemos visto también cuáles son las causas principales de que sucedan esos ocultamientos o se escondan esas heridas y hemos visto también en que ruta puede uno empezar a descubrirlos para también encontrar al Señor y pedirle a el que nos sane gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo con la bendición ahora y siempre por los hijos los hijos amén y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo ,